Nuestros hogares deben ser espacios seguros para nuestros hijos e hijas. En ellos, gozan de todo nuestro amor. En situaciones de crisis, el hogar es donde nuestras hijas e hijos deben sentirse queridos y protegidos. Por eso, dedicales tiempo, léeles cuentos, fomenta juegos educativos, canta con ellas y ellos, deciles que los amás y abrazalos, porque esto les ayudará a liberar el estrés. Los niños y niñas tienen derecho a que les brinden atención, amor y comprensión.